Estrella de Zacatecas, la hija de cineasta de Zacatecas en Minnesota de Zacatecas, propiedad de Criadero Rancho Zacatecas, bajo la conducción de Edward García Lescano, cinta roja de segundo puesto para el ejemplar número 19, Juanita de la Negra, la hija de Cupido en Malagueña de JE, propiedad de Criadero San Carlos bajo la conducción...